Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos, o de nutrición, o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. Hoy vamos a hablar de colposcopía. La colposcopía es una técnica, es un estudio especializado que se utiliza para poder detectar oportunamente lesiones, ya sea en el cuello de la matriz, en la vagina, incluso en los labios mayores, lo que se conoce como la vulva. Entonces, ha sido un avance tan importante a raíz de que fue descubierto, fabricado, concebido por un médico alemán, Hans Hissermann, que, bueno, él necesitaba o se dio a la tarea de prevenir lesiones cancerosas y necesitaba un instrumento que le ayudara a esa detección. Entonces, él, bueno, rústicamente, estamos hablando de 1924, pues él un microscopio común y corriente, luego vio que necesitaba luz y entonces, bueno, se fue creando, se fue concibiendo el colposcopio como un microscopio binocular con una luz muy potente y con ciertos líquidos que se baña la matriz, el cuello de la matriz, para poder diferenciar el tejido sano del tejido dañado. Esto, en un examen de rutina, no se podría detectar. Por eso es tan importante la colposcopía. Pero para hablar de lo que es este estudio, de lo que es la técnica que se va a seguir, de cuál es la utilidad y la indicación de este procedimiento, hemos invitado a un experto en la materia, a un médico ginecobstetra con especialidad en colposcopía, que es pionero en este estudio en Baja California. Fue de los primeros que tuvo aquí un colposcopio. Su vasta experiencia es muy grande y entonces, bueno, para nosotros es un honor recibirlo en la salud de usted, al doctor Emilio Mateo Sánez. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. De veras, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos nuevamente ante este público, pues para platicar sobre este tema muy importante y muy interesante sobre la colposcopía, que nos ha ayudado hasta cierto punto a bajar la incidencia del cáncer cérvico uterino en México. Los colposcopistas a nivel nacional que hemos estado trabajando en todas las trincheras de la que es los centros de clínicas de displasias, han hecho de que el cáncer cérvico uterino, en vez de que vaya en aumento, vaya disminuyendo. Y eso es algo fabuloso porque hay que recordar que es el primer cáncer en la mujer en Latinoamérica, que cada vez es menor su incidencia y ha aumentado desafortunadamente el de mama. Pero bueno, esto es gracias a la detección oportuna y expedita de una lesión, porque sabemos que en cáncer una lesión muy pequeña significa pues remar contracorriente o salvar la vida y curarte definitivamente. Yo he leído, Emilio, y no me dejarás mentir, que en los tiempos a finales del siglo, a principios del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, detectar una lesión, podemos decir, no avanzada, era detectar una lesión como un huevito de codornido, ya estaba muy grande, ¿no? Porque antes no se podía ver y ahora sí se puede ver gracias al colposcopio. Así es. Lo que se trataba, como decías tú, del doctor Hans Hinselman, que era el deseo de poder detectar el problema del cáncer cervicoterino, decía esto tiene que tener sus inicios, esto no empieza un cáncer ya, debe de empezar. Debe haber alguna alteración celular, lesionarse poco a poco para llegar a tener un cáncer una mujer. Entonces hay que buscar cuáles son los cambios que hay a nivel celular, cómo lo podemos detectar y él se dio la tarea de empezar a investigar y a buscar la forma de ver el cuello del útero a través de un microscopio, le puso luz, vela inclusive de inicio, pero después poco a poco luz y algo rudimentario y donde empezó a poner diferentes líquidos para ver si alguno de los líquidos reaccionaba y daba una forma diferente o un color diferente a nivel del cervix y poder decir, mira, aquí hay unas lesiones, aquí hay un problema, tomar muestras, mandar analizarlo para ver si ya estaban las células alteradas o no. Entonces, gracias a esa inquietud que tuvo el señor Dr. Hans Giselman, pues tenemos ahorita lo que es la colposcopía, ya más sofisticado, ya con un mejor lente, los binoculares son mucho mejores, se ve claramente con una luz potente, una luz fría que podemos saber sin lesionar, sin lastimar a la paciente, porque a veces el puro foco que le pones es muy caliente, si lo dejas buen tiempo le estás quemando al paciente, cosa ya que con un colposcopio trae una luz fría, fibra óptica, entonces se puede ver claramente, tiene diferentes aumentos, que puedes ir amplificando el tejido para verlo más de cerca y más amplio. Entonces, estos colposcopios estereoscópicos que se le comenta, porque nos da tres dimensiones de poder ver el tejido más claramente y aplicando los líquidos como el ácido acético, esto hace que reaccione el tejido y nos forme dónde están las lesiones, qué tan extenso es la lesión, qué tan grave es la lesión, qué cambios está modificándose a nivel del cervix, que lo podemos ver a través del microscopio y podemos determinar en esos casos, decir, esta señora tiene una lesión grado 1, 2 o 3, se le conoce como NIC1, NIC2 o NIC3, se le conocía antiguamente, ahorita ya se le conoce como lesión interepiterial de bajo grado y lesión interepiterial de alto grado. La técnica, la técnica Emilio, ¿cuál es la técnica que se sirve para este procedimiento? Bueno, la técnica principalmente el que está detrás del colposcopio tiene que ser colposcopista, entrenado, no nomás porque compró ya ahorita el colposcopio y a todo el mundo le quiere decir, mira ahí está la cámara y mira que veas tu cuello de la matriz, no, lo que se trata es que la gente que está detrás sentado debe tener capacitación de saber ver, sabiendo ver va a saber diagnosticar y sabiendo, teniendo un buen diagnóstico va a saber tratarlo. Entonces, lo ideal allí mayormente es saber lo que estás haciendo. Entonces, lo que se trata ahí de utilizar es un colposcopio estereoscópico, posteriormente del colposcopio necesitamos diferentes soluciones que se puede aplicar, solución fisiológica, después posteriormente solución de ácido acético y también se puede utilizar en ocasiones Lugol, otra sustancia que también le da otras coloraciones a nivel del cervix y eso nos determina cómo es la lesión, qué tan extenso es la lesión, qué tan grave es, qué cambios está teniendo a nivel celular y esto es para confirmar lo que dice el Papa Nicolau. Cuando el Papa Nicolau dice que tiene una lesión precancerosa o que tiene cáncer, antes era la última palabra lo que decía el Papa Nicolau. Pues lamentablemente ya no. ¿Por qué? Porque hemos visto que tenía mucho error, mucho margen de error, por lo cual se empezó a hacer el estudio de la colposcopía para, ok, dice que tiene el Papa Nicolau que tiene una lesión a nivel de cervix, perfecto, colposcópicamente debo de ver esa lesión. Dónde está, qué tan extenso es y qué tan grave es y dependiendo del área donde esté, se toma las biopsias. Si veo un cervix con diferentes lesiones, voy a tomar la lesión que tenga más daño, que está más alterado la lesión o que está más denso o que haya más cambios allí, de esa la voy a tomar. Si la tomo de una que está sencillita, me va a decir que tiene una lesión de bajo grado, algo leve, pero resulta que allá a un ladito ya tenía un cáncer y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque no le miramos, no llegamos a esa muestra a tomar ese tejido. Entonces lo ideal es observar todo el cervix, dónde está la lesión y escoger la lesión más dañada, de ahí se debe tomar la muestra. Entonces es una muestra dirigida, no hay que estarle tomando 3, 4, 5, 6, 7 muestras como antes se tomaba por horario, a veces la tomabas. Colposcópicamente lo estamos observando, dónde está la lesión, se toma la muestra dirigida, eso se envía al patólogo y correlacionamos imagen colposcópica con imagen histológica. Entonces confirmamos y también la del patólogo, de lo que es el papanicolau. Comenzamos a correlacionar las tres. Entonces vemos si realmente tiene lesión o no tiene. Y si tiene lesión, qué tan grave es la lesión. Entonces hemos visto de que el papanicolau tiene mucho error, por lo tanto siempre debe ser confirmado lo que dice el papanicolau. Acudir a una clínica de displasias, ya en la clínica de displasias debe haber un médico ginecólogo colposcopista que está preparado y capacitado para poder confirmar su lesión o decir, sabes que no hay nada, está sana la señora, el papanicolau se equivocó y en tanto tiempo vamos a volverla a revisar para confirmar nuevamente de que todo está bien. Entonces, pero no dejar de tomarse sus papanicolau a las pacientes, pero cuando tenga alguna lesión o algún problema, dice que trae el papanicolau, que hay un problema, debe de acudir a una clínica de displasias para que le hagan su colposcopía. Qué interesante lo que estás mencionando para nuestro público, porque bueno, de alguna manera el papanicolau es el estudio de la celularidad a través de, se hace un pequeño frotis, ¿verdad? Digamos con lo que descama el cuello de la matriz, luego se lleva una laminilla, se estudia la celularidad y se puede ver, bueno, está normal, está con células inflamatorias, hay células que ya tienen cierta degeneración, pero esto obviamente que es un estudio de presunción, más no de confirmación. La biopsia en tumores es lo único que es de confirmación si es maligno o benigno. Pero desafortunadamente cuando no se tenía el apoyo de la colposcopía, bueno, pues se hacían los estudios a ciegas, como dice el doctor, se tomaban muestras en diferentes cuadrantes del cuello de la matriz, por donde era más frecuente que pudiera haber una lesión maligna por estadística y bueno, ahí sí podía haber una falsa negativa y entonces, bueno, avanzar el problema sin que la paciente estuviera enterada de que ya había una situación de peligro en su organismo. Actualmente, con estos estudios prácticamente se puede decir que es al 100% cuando se hace esta correlación en cuestión de si es negativo o es positivo, ¿verdad? Bien, la sensibilidad y especificidad viene a tener hasta un 98% de éxito y ahora sí se confirma con la biopsia. La biopsia es la que nos va a determinar el grado de lesión que está presentando la paciente, y si no hay lesión, no hay nada, bueno, ¿de dónde tomas la biopsia? Entonces, no tienes ninguna lesión evidente, no se toma ninguna biopsia, se deja en observación, en seis meses se vuelve a revisar a la paciente y se vuelve a rechecar todo y si todo está dentro de rangos normales, se dé de alta a la paciente para que siga haciendo sus papaticolados y posteriormente puede acudir a hacerse sus colposcopias también. Pues con esas reflexiones tan interesantes vamos al primer corte de la noche en la salud de usted, prohibido cambiarle en cámaras Jerry González, el mejor camarógrafo encenada. Adelante Jerry. Continuamos en la salud y usted, hoy hablando del tema colposcopía con el doctor Emilio Mateo Zanes, ginecobstetra con especialidad en esta técnica, esta técnica que ha sido tan importante en la baja de la incidencia del cáncer cérvico uterino ¿cómo se encuentra el panorama ya ahora con esas ayudas de los últimos 20 años a la fecha? Pues lo que pasa es que la incidencia ha empezado ya a disminuir, ya ha ido bajando la incidencia, entonces antes se hablaba de 16 mujeres por 100 mil habitantes que fallecían, en la actualidad ya está bajando, está a casi en 14 y la incidencia normalmente es que 12 mujeres fallecen por día, serían cada dos horas pero ahorita estamos en dos horas media, dos horas y media cada que está falleciendo, o sea, no ha disminuido mucho en cuestión de horarios de tiempos en que una mujer fallece cada dos horas por decirte, serían 12 en 24 horas, entonces la incidencia ha ido disminuyendo, lo que sí ha pasado es que el cáncer de mama sí ha empezado a elevarse, sí, eso sí está elevándose cada vez es más frecuente, cada hora y no sé si es 40 minutos está falleciendo una mujer de cáncer de mama, entonces, pero la incidencia de cáncer serocoterino sí ha bajado bastante, hay ya la curva era cada vez muy, una curva pendiente hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba del cáncer serocoterino y ahorita ya ha empezado a estabilizarse y a empezar a disminuir, entonces gracias a todos los médicos colposcopistas que estamos a nivel nacional que está trabajando día con día en los centros nacionales de clínicas de displasias. Todos estos problemas sin lugar a duras todo lo que es el cáncer, si usted lo detecta a tiempo es curable, eso es muy importante que lo tenga en mente, por eso no hay que tener miedo a ir a hacerse un estudio con el especialista del área, en este caso hablando de cáncer serocoterino, hablando de cáncer de mama con el ginecobstetra y no hay de otra y él le dirá, él le aconsejará lo mejor para su salud. ¿Requiere alguna preparación especial a la mujer que se hace una colposcopía? No, no requiere ninguna preparación especial, lo único, lo más importante es de que si es una paciente que está menstruando mes con mes, preferimos mejor que no esté sangrando, que no esté menstruando o que venga a su revisión, pero si es una paciente que tiene, ¿sabe qué doctor? yo tengo 15, 20 días, 30, un mes o más sangre y sangre y sangre, entonces esa paciente es candidata a ser revisada, así sangrando se debe de revisar porque muchas veces el sangrado puede ser que tenga un cáncer en el cuello que está sangrando y como le estamos sacando el papanicolado no se puede tomar porque al momento de tomar muestras lo único que se van a llevar ahí es sangre, entonces el papanicolado no se debe hacer pero la colposcopía sí se debe de hacer, entonces se entra con mucho cuidado, se seca el área donde está sangrando y vemos a nivel del microscopio vemos si hay células alteradas, tejido alterado, lesionado, entonces y ahí vemos las características si de repente ya tiene un cáncer de ahí se toma las biopsias y aceleramos el paso, no estamos espere y espere de que se resuelva o que se pare ese sangrado que nunca se va a parar, entonces sí es importante de que así esté sangrando debe de revisarse, ahora, no es que tuve relaciones, no importa, lo que pasa que normalmente durante la colposcopía ponemos unos líquidos, el primer líquido que es la solución fisiológica, esto hace que lavemos, lavemos el tejido, lavemos la vagina, el cervix lo limpiamos, quitamos el moco, todos los detritos que pueden haber allí para poder ver mejor todo el tejido, se limpia, se seca, se observa y posteriormente aplicamos el ácido acético que es la que nos va a revelar dónde están los problemas y hay acercamientos que hace a través del microscopio pero no requiere ninguna preparación, algo en especial, no, si quiere hacérselo puede acudir a hacérselo sin ningún problema, si es su menstruación o mes, como comentaba, repito, de preferencia que no esté menstruando. ¿Y después de que se hace el estudio requiere algún cuidado especial, algún tratamiento después de que haya sido el estudio de colposcopía? No, ninguno, no requiere nada, ningún tratamiento, nada absolutamente, solamente si le estamos encontrando a una paciente que trae una infección vaginal o algún problema, pues se le va a dar su tratamiento con óvulos o medicamento que se le vaya a indicar. Lo único que sí, en las pacientes que ya están en la menopausia y que acuden a una revisión colposcópica y aplicamos estos líquidos, el líquido ácido que es el ácido acético, eso produce una reacción de inflamación en las mujeres que ya están en la menopausia que los tejidos están muy delgaditos, eso se tiende a inflamarse un poquito y después de la colposcopía puede pasar tres, cuatro o cinco días que tenga un escurrimiento, un flujito que si lo huelen, huele como ácido, entonces, pero no es infección, no es nada, es que dicen, me asiste la colposcopía y me salió, me empezó a salir flujo cosa que nunca me había salido o que no me salía, ah, es por el efecto del líquido, pues, reacción al tejido, es una reacción nada más de inflamación porque irrita un poquito y no hay ningún problema y bueno, también sería importante que nos dijeras si en una embarazada se puede hacer el estudio. Definitivamente sí, se puede hacer en las embarazadas porque dentro de la incidencia de todas las embarazadas del 3% o puede llegar hasta un 5% de mujeres embarazadas que pueden cruzar con virus de papiloma humano activo. a nivel vaginal se puede encontrar hasta un 40, 60% de lesiones a nivel vaginal, un 20, 25% en el cervix y un 20, entre 15 y 20% a nivel de vulva, a nivel de los labios en la parte externa se puede encontrar. Que eso hay que tener cuidado porque en el momento de que nace el bebé vía vaginal y están viendo ahí los condilomas, están las verrugas ahí a todo lo que da, el problema es de que el niño se puede contagiar, ¿sí? Mayormente el que contagia es los virus 6 y 11 que son los que puede provocarle en el futuro al bebé un problema de papiloma laringeo. Es muy interesante también ese tema. A mí me gustaría, Emilio, después del segundo corte nos mostraras un colposcopio, nos explicaba las partes y cómo es la técnica para que nuestro público lo pueda conocer y por ahí pasamos a conectar también tu ultrasonido que tienes de tecnología de punta que es interesante y bueno, otra arma terapéutica de diagnóstico y terapéutica muy importante. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, ahorita regresamos. Claro que sí. Adelante, Jardín. Bueno, estamos ahorita viendo aquí lo que es el colposcopio. Este es el aparato con la cual nosotros observamos previa colocación del espéculo vaginal o el espejo vaginal que se coloca dentro de la vagina y ya que está colocado vemos a través de este microscopio. Si observamos, este es el microscopio que nosotros a través de ellos observamos y vemos lo que es el cervix. Si observamos aquí está la luz con esta luz que nos está saliendo que es una luz fría, no quema, no nada y a través de este microscopio lo podemos observar y amplificar y si estamos viendo veríamos prácticamente la parte genital de la mujer veríamos es esto, esto es la vagina prácticamente, aquí al fondo vemos el cuello de la matriz o el cuello del útero o el cervix, aquí observamos y aquí todo esto es el útero. Entonces, lo que observamos es esta área, esta área es donde da el cáncer. Entonces, a esta área de aquí es lo que vemos a través del microscopio, checamos, revisamos, aplicamos los líquidos y es lo que nos determina si hay alguna lesión en esta área. Entonces, aquí observamos lo que es la entrada de la vagina que es donde se pone el espejo vaginal, no se introduce ninguna cámara, no se introduce absolutamente nada, lo único que se pone es el especulo vaginal, como con una paciente va a hacerse su papanicolado que le ponen el espejo vaginal, es lo mismo, nada más que el microscopio está adaptado una cámara y esta cámara que está adaptada es lo que hace que se vea a través de él en el monitor podemos observar el cervix y esto mayormente es para que el monitor mayormente es para que ustedes de pacientes se observen y uno les está explicando lo que estamos observando. Entonces, esto es para que ustedes se conozcan y si hay alguna lesión ustedes los vean no se imaginen lo estén viendo donde está su lesión que es tan extenso es y ustedes observan inclusive cuando se toma la biopsia previa colocación de anestesia porque si definitivamente una biopsia de cervix duele pero ponemos un poco de anestesia para que a usted no le duela y no le moleste nada. Entonces, de allí es una biopsia dirigida y entonces todo ese tejido se envía a analizar para confirmar el diagnóstico y posteriormente ya con el diagnóstico en la mano podemos ser tratado. Lo ideal es que a toda paciente se le debe de encontrar a tiempo sus problemas. Si lo detectamos a tiempo el cáncer cervicuterino es 100% curable. ¿Sí? Con cinco minutos de pena con cinco minutos de vergüenza vaya a su médico revísese chequese regáles esos cinco minutos y va a estar feliz porque si no hay nada que bien pero si hay algo que ya está empezando lo podemos detectar tratar y dejarla sana nuevamente. ¿Me entiende? Y nada más solamente son cinco minutos pues sí de vergüenza pero es necesario. Yo creo que usted se lo merece para vivir toda la vida porque me ha tocado casos donde llega una paciente aquí conmigo donde ya le encuentro un cáncer donde por pena por vergüenza nunca fue a que nadie le revise y ahora sí doctor hágame lo que sea dígame qué hago ya no puedo hacer nada le digo ya tengo que mandarte al oncólogo para que el oncólogo te dé tu radioterapia y hacerte una histriotomía radical o sea hacer ya los tratamientos agresivos pero cosa de que si nos hubiera regalado tiempo atrás cinco minutos no tendría que por qué pasar por esta situación entonces si es importante le aconsejo a todos ustedes revísese chéquese y si la oportunidad es que usted esté embarazada y va a estar yendo al médico aproveche para que le hagan ahí su papá Nicolau o su colposcopía en caso necesario y si usted se siente que se está encontrando en su parte externa unas verrugas eso es virus de papiloma humano entonces tenemos que cuidarnos de esas verrugas porque esas verrugas es la que contagian al momento que nace el bebé a través de la vagina el bebito está trajando líquidos entonces al momento que atraviesa la vagina ese líquido lo está tragando y eso nos puede provocar más adelante que ese niño tenga verruguitas con dilomas verrugas a nivel de lo que es las cuerdas vocales que son la papilosis laringea entonces y a veces tienen que ser tratamientos con láser tratamientos que de veras es muy desgastante para el bebé o para los niños cosa que lo podemos evitar revisándose y tratándose realmente estas reflexiones esta orientación es muy importante para su salud hay que recordar que el virus del papiloma humano es el directo causante de un cáncer cervicuterino y no solamente puede causar cáncer en el cervix también en el ano en la garganta entonces bueno hay que estar libre de este tipo de lesiones para mayor seguridad ¿no lo cree usted? bueno ¿qué te parece Emilio si vamos ahora a conocer tu nuevo ultrasonido que tienes de tecnología de punta ¿quieren conocerlo amigos? continuamos en la salud de usted bueno aquí continuamos ahorita ya tenemos este tipo este equipo de ultrasonido para poder mejor dar un mejor trato a los pacientes una mejor revisión a un bebé entonces porque podemos a través de este ultrasonido podemos observar al reproducto cómo se encuentra qué cantidad de líquido amniótico tiene la placenta cómo está dónde está localizado los flujos sanguíneos los flujos de la arteria cerebral media la arteria de lo que es la arteria umbilical la arteria de los flujos de la arteria uterina todo eso nos permite ver cómo está el bebé adentro independientemente pues de verle una carita bonita donde ya se puede ver en cuarta dimensión HD Life y donde se puede ver fácilmente lo miran las manos y se ve claramente lo que es la carita aparte de eso también tenemos que ver cómo está el bebé cuál es el bienestar del bebé Emilio de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en la salud de usted gracias doctor por tu invitación pues aquí estamos nuevamente con ustedes con todo tu público y en lo que gusten y manden pues las veces que sean necesarios aquí estamos a la orden buenas noches hoy tuvimos el tema colposcopía con el doctor Emilio Mateo Sánez ginecosteta con una especialidad en este procedimiento tan importante para el diagnóstico oportuno del cáncer cervicuterino su amigo y servidor doctor se despide de ustedes en cámaras Jerry González el mejor camarógrafo encenada gracias hasta la próxima dulces sueños Chau Gracias por ver el video.